Hamco Global Value Fund, un fondo deep value con grandes rentabilidades que busca empresas baratas en todo el mundo, presenta este podcast. Buenos días. Las grandes fortunas españolas apuestan por los grandes bancos. Sandra Sánchez, redactora de Finanzas de Expansión, nos va a explicar por qué. Además, Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, nos va a contar por qué los accionistas minoritarios de Grifols están preocupados ante la OPA que negocian Brookfield y la familia fundadora de la compañía catalana. Y nos vamos a fijar en la victoria que obtuvo ayer la ultraderecha en las elecciones regionales de Turingia, en Alemania. También hablamos sobre la OPA de BBVA sobre Sabadell y sobre Elon Musk y sus problemas en Brasilia. Los grandes bancos están cada vez más presentes en las carteras de las grandes fortunas españolas, tanto que se han convertido en una de sus principales apuestas en bolsa. Sandra Sánchez, redactora de Finanzas de Expansión, buenos días. ¿Por qué seduce tanto la banca a las grandes fortunas? Buenos días, ¿qué tal? Así es. El sector bancario español lleva meses muy agitado. La OPA de BBVA sobre Sabadell se lleva casi todo el protagonismo, pero es que además los grandes inversores han puesto el ojo en los bancos por su fortaleza de negocio, la retribución al accionista y su valor en bolsa. Y en medio de todo esto son varias y no son pocas las grandes fortunas españolas que buscan cómo sacarle partido a la inversión en banca. Y en los últimos meses han decidido tomar posiciones en el sector hasta convertirlo incluso en uno de sus negocios favoritos. Por ponerte algún ejemplo, Alberto Palacci, fundador de Pronovias, y Antonio Hernández Callejas, fundador de Brofoods, que tienen millones de euros en inversiones en bolsa a través de sus sociedades patrimoniales, han entrado en BBVA y en Sabadell y esperan atentos el resultado de la OPA. La familia March tiene inversiones en CaixaBank. Juana Belló apuesta por Bank Inter como el mejor banco español. La familia de banqueros Urquijo tiene una parte de su patrimonio en Unicaja. Ahora habrá que ver cómo les acaban saliendo estas inversiones. De momento bien, porque el sector bancario español sube este año en bolsa más de un 25%. Hablamos ahora sobre Grifols, porque los accionistas minoritarios de la compañía están en vilo a causa de la OPA que negocian lanzar de manera conjunta el inversor canadiense Brookfield y la familia fundadora del Grupo Catalán. Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, buenos días. ¿A qué se debe esa preocupación? Sí, buenos días, Amaya. Pues la gran operación del otoño en España, con permiso de la OPA hostil de BBVA sobre Sabadell, que sigue en tramitación y no se resolverá hasta el año que viene, pues puede ser la oferta de exclusión de bolsa de Grifols. A principios de julio, el fondo canadiense Brookfield y la familia fundadora de esa farmacéutica dijeron estar preparando el lanzamiento de esta OPA sobre la compañía. El mercado especula con que esa oferta, en caso de cristalizar, podría situarse entre 10 y 12 euros por acción y esto tiene preocupados a algunos accionistas institucionales de Grifols que consideran que el valor real de la compañía debería estar por encima de los 15 euros, más en el nivel que tenía el año pasado antes del ataque bajista de Gotham, City Research. Estos inversores, ante el temor a que se produzca una OPA a un precio bajo, han contratado un bufete español, Araoz y Rueda, para defender sus intereses ante el Consejo de la compañía y ante la CNMV en caso de que se produzca finalmente esta OPA a un precio que no les satisface. En todo caso, seguramente habrá más detalles sobre esta OPA en las próximas semanas. Yo creo que, por lo menos antes de que acabe septiembre, debería haber nuevas noticias o más detalles sobre si siguen adelante con la OPA o no. En Alemania, la agrupación de ultraderecha alternativa por Alemania fue ayer el partido más votado en las elecciones regionales de Turingia. Es la primera vez que un partido de extrema derecha gana unos comicios en Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, el triunfo de AFD se ha producido justo en la misma región donde los nazis tuvieron por primera vez participación en un gobierno regional en 1930. Sin embargo, la ultraderecha tiene pocas posibilidades de formar gobierno, al menos mientras el resto de formaciones respeten el cordón sanitario en torno a los ultras. En Sajonia también hubo elecciones, pero en este caso AFD quedó segunda y Socialistas y Verdes tienen posibilidad de formar gobierno. Hoy también les contamos que Starlink, una de las compañías del magnate Elon Musk, aseguró ayer que no va a cumplir las órdenes de suspender en Brasil el servicio de la red social X, que también es propiedad de Musk, hasta que no se levante el bloqueo de sus cuentas. Además, les hablamos sobre la OPA de BBVA para comprar Sabadell, porque los 200.000 accionistas del Banco Catalán deben decidir si están dispuestos a sacrificar un 10% del dividendo que les ofrece su banco a cambio de canjear sus acciones por títulos de BBVA. Y seguimos hablando de bancos porque Bloomberg estima que los 10 mayores bancos de Europa superarán por primera vez la cota de los 50.000 millones de euros, sumando dividendos y recompras de acciones. Hoy los vocales del Consejo General del Poder Judicial se van a reunir para tratar de elegir la presidencia del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces. El encuentro se va a celebrar tres días antes de la apertura del año judicial. Y el líder socialista y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a proponer hoy a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE el adelanto del Congreso Federal del Partido al mes de noviembre. Y en la bolsa, el IBEX 35 arranca la primera semana de septiembre en los 11.401 puntos. Financial Times destaca hoy los resultados de las elecciones ayer en Turinja y Sajonia y analiza las críticas del sector tecnológico europeo al plan de Bruselas para centralizar las compras de materias primas como gas, hidrógeno o minerales críticos. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este lunes 2 de septiembre. Soy Amayor Maechea y han escuchado la primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast.